Hola, dime si no es fascinante nuestra luna. Es el cuerpo astronómico que podemos ver con lujo de detalles e incluso en movimiento. ¿Pero por qué podemos ver esto? Hagamos un pequeño experimento para averiguarlo. Las fases de la luna que acabas de ver son el resultado de una historia contada por tres protagonistas. La luna, la tierra y el sol. En el sistema solar lo que ilumina todo es la luz del sol y en particular nuestra luna la vemos brillante porque ilumina parte de esa luz. Fíjate cómo nuestra luna siempre tiene una cara iluminada y otra cara completamente oscura. Mira ahora lo que le pasa a la tierra. También tiene una cara iluminada y otra cara oscura. Entonces, ¿por qué vemos fases? Porque a esto le falta movimiento. Hoy vamos a simular el movimiento de la luna en torno a la tierra. Y para eso necesitamos el sol, la tierra, que la voy a simbolizar yo, y nuestra luna. Sabemos que la luna gira en torno a la tierra, pero lo que yo quiero que notes es cómo se ilumina nuestra luna mientras ocurre esto. Va a estar a esta distancia y fíjate cómo va cambiando la iluminación a medida que va completando un giro en torno a mí, la tierra. Para que podamos ver cómo esto se relaciona con las fases, necesito que ahora mires desde mi posición, que ahora tú seas la tierra. Fíjense cómo lo que ven ahora cambia. Las sombras sobre la luna, vistas desde la tierra, van cambiando en el tiempo. Esto es lo que produce las fases de la luna. Es solo debido a nuestro punto de vista. Vamos a ver cada una de las fases en detalle. Partamos con la luna nueva. Durante la fase de luna nueva, desde la tierra, la luna está completamente oculta, oscura. No la vemos. Y de hecho, está presente durante el día, junto al sol. Cuarto creciente. Durante esta fase, el cuarto creciente, podemos ver desde la tierra la mitad iluminada y la mitad completamente oscura. Pero lo singular es que esta luna la podemos ver tanto de día como de noche. Estamos en luna llena y el sol logra iluminar completamente la cara de la luna. Es de noche en el lado de la tierra que puede observar este tipo de luna. Es cuarto menguante. Y fíjate cómo nuevamente observamos un lado oscuro y un lado iluminado. Pero es al contrario a cuando vimos el cuarto creciente, en el cual veíamos invertidos estos lados. ¿Quiénes pueden observar esta luna? Los que están de día y de noche en la tierra. Como verán, las fases de la luna son producto del punto de perspectiva, desde donde miramos nuestra luna. Pero ¿qué pasa si cambiamos ahora y miramos la tierra vista desde la luna? Fíjate cómo podemos ver distintas zonas iluminadas. Podemos ver fases de tierra. Exactamente. Desde la luna podemos tener tierra llena, tierra menguante, tierra creciente y así con todas las fases. Interesante, ¿no? Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!